John Langdon Down fue un médico británico del siglo XIX, conocido por su trabajo en el campo de la medicina y la psiquiatría. Su contribución más destacada fue la descripción de lo que hoy se conoce como el síndrome de Down, una condición genética caracterizada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Esta condición se manifiesta en retrasos en el desarrollo y características físicas distintivas, como el rostro aplanado y los ojos almendrados. Down dedicó su vida al estudio y la atención de personas con discapacidades intelectuales, y su trabajo pionero ayudó a aumentar la comprensión de estas condiciones. Fundó la primera institución especializada en el cuidado de personas con discapacidades intelectuales en el Reino Unido, conocida como Earlswood Asylum, y abogó por un enfoque más compasivo y educativo en lugar de la estigmatización. Su nombre se asocia ampliamente con la descripción inicial del síndrome de Down, aunque hoy en día se prefiere el término trisomía 21 para referirse a esta afección. La obra de John Langdon Down tuvo un impacto duradero en la atención y el respeto a las personas con discapacidades intelectuales.